Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo os traigo la tier list de Game Press, la tier list que hace la comunidad Giri y esta tier list es bastante divertida, os vais a reír bastante. Antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal, muchísimas gracias por haber hecho miembros, si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro, ayudaría bastante y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos, tendría la insinio especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos, además de otras muchas ventajas, un saludo para los miembros de Fusiones, un saludo para Tito Joel Ulloa, Yagel, Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid, Dani Rodríguez, Acedo, Blue Boys y Manuel Rodríguez, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de UltraEgo, un saludo para Seekor, Diego Benguez, Lil Milla, Raybon Núñez, Joker Cerius, Las Karma, Reginplay, Boljo Cero y Kiwi, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de Super Saiyan 4, un saludo para Luis Carlos, Anxel Paraca y Joaquin99, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los miembros de UltraEgo Dominado que soy un montón, un saludo para Javier Chino de Jesús, Carlos Pantoja, Santiago Fuentes, Wiccaplay, Max Olaya, Mr. Bean, Adrián Reyes, pues muchísimas muchísimas gracias a todos, bros, agradecido. Y ahora sí, vamos con el vídeo, importantísimo que antes de nada, pues chequeéis si estáis suscritos o no al canal, obviamente, bros, si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros y activar la campanita para que os avise de todos los vídeos, avise de todos los directos y esté al tanto de todo lo que sucede en el Legend. Y bueno, aquí estamos en la Tier List de GamePress, ¿vale? Esta Tier List que, bueno, lo hacen los Giri, y bueno, es una Tier List bastante loca, cada vez que la veo me parece más loca. Fíjate, la Tier God como mejor personaje del juego, por encima de todos ponen a los androides, o sea, yo creo que la comunidad Giri tiene como favoritismo a los androides realmente, porque fíjate en qué lugar lo ponen y luego tienes la Tier Z, ¿vale? Que fíjate, lo que más llama la atención, ¿dónde tienen al Vegito Ultra? Creo que hay algún Giri que no le toque al Vegito Ultra y ha decidido ponerlo ahí. Yo creo, sinceramente, yo creo que hagan esta Tier List en base si les tocan los personajes o si no los tocan. O sea, ¿realmente los Giri piensan que el Super Gogeta Ultra es mejor unidad que el Vegito Ultra? ¿En serio? Es que no tiene sentido, además es que ni siquiera se usa más el Super Gogeta Ultra, es que se usa más a Vegito Ultra, te lo vas a encontrar todo el rato en el meta, es muchísimo mejor, muchísima mejor unidad. Date cuenta que el Vegito Ultra sí, es amarillo, y realmente están los androides y está el Ultra Instinto, ok, pero es que el Vegito se quita la ventaja de color. El Vegito si tira una carta verde en un combo se puede derrotar al Ultra Instinto, puede derrotar a los androides, además tiene un ultimate que si matan a un personaje de tu equipo se quita la ventaja de color su ultimate, que yo con el Vegito Ultra he matado muchos Ultra Instinto, he matado muchos androides, así que como tiene esa mecánica de quitarse la ventaja de color, sí que se puede defender de personajes rojos, por eso no sería justo ponerlo ahí, habría que ponerlo en Tier God, ¿vale? Incluso el Ultra Instinto dominado habría que ponerlo también en Tier God, porque él puede hacer cosas que los demás no pueden con su única engauge, entonces una Tier List bastante desequilibrada, ¿no? Sí, dejaría en Tier Z al Super Gogeta Ultra, Super Saiyan 3, a Vegetta Blue y a Tapión, sí, los dejaría en Tier Z, pero creo que en Tier God debería de estar el Ultra Instinto y el Vegito amarillo, porque esos tres personajes son los mejores del juego y con bastante diferencia de los demás. Bueno, aquí arriba nos dice, bueno, algunos cambios que ellos han hecho en esta Tier, ¿vale? Interesante, ellos dicen que Tapión y Goku Super Saiyan 3 son luchadores de nivel Z, ya que hacen que Saga Front of the Movie sea un equipo muy competitivo, llevan razón, es verdad, y en general son luchadores increíblemente efectivos, en particular forman un dúo infernal al principio del juego, gracias a que el Super Saiyan 3 pues tiene anti-cover en ese tiempo, por lo que puede demoler a los oponentes y construir su indicador, ¿vale? Rellenar el único engauge, mientras se beneficia del apoyo de Tapión, dice que la mitad del juego una fase de un partido en el que generalmente todavía está vivo gracias a la presencia de Tapión en el equipo, es decir, bueno, si estamos con el Super Saiyan 3 no tira en el Rissing, podemos meter rápidamente a Tapión, que eso molesta bastante, y bueno, los dos hacen muy buen equipo y sí, los dos hacen que Saga Front of the Movie pues se utilice, sí, está bien que los pongan en Tier Z y no, ahí sí estoy de acuerdo. Luego también nos comenta cositas del Goku Blue Kaioken Ultra, básicamente nos dice que es un personaje que ya va en declive, que va cayendo el personaje, que ya no se usa en el universo Subaibor Saga y nos dice que en God Ki hay mejores opciones y llevan razón y por esa razón el Goku Blue Kaioken Ultra lo ponen en Tier S. Sí, pero no, porque realmente el personaje con el kit que tiene, es decir, que puede hacer banish varias veces rellenando su unique engauge, el dropeo de cartas que tiene, ¿vale? Es un personaje que es bastante bueno, muy, muy, muy bueno, pero no le acompaña el meta porque los androides y el Ultra Instinto están muy presentes, te lo vas a encontrar mucho, pueden destrozarte al Goku muy fácilmente y realmente antes que llevar este Goku Blue Kaioken Ultra, pues es preferible llevar otra unidad en God Ki, como por ejemplo el equipo que yo estoy usando, yo estaba usando mucha gente, Ultra Instinto, Vegito Ultra y Vegetta Blue, los tres en el mismo equipo que funcionan bien, poniendo de líder a Vegito, así que es un personaje que está un poco, está un poco ripped. También comentan que, bueno, que el Jiren Full Power ha bajado bastante y en el universo Subibor Saga no hay muchas más opciones, así que, bueno, pues sí, lleva razón. Quizás sí que lo pondría en Tieres, pero es que también esta Tier está basada en cómo está el meta, si se usa más, si se usa menos, ¿vale? No, no se trata solo del personaje en sí, porque el personaje en sí, ya os digo, debería de ser Tier Z. Y más cositas que dicen, aquí no estoy de acuerdo, dicen que Loe, bueno, pues que va cayendo, va cayendo un poco, dice que ahora todo el equipo está fuera de los periodos de refuerzo de PvP, dice que comienza a ser menos duro, eso es falso, dice todavía puede repartir daños increíbles en todos los puntos de un combate, pero solo perdió un paso en comparación con otros equipos principales en el meta. Sí es cierto que Loe no es el equipo que más se use ahora mismo en el meta, eso sí es cierto, pero eso no quiere decir que sea malo. Hemos visto en otros metas equipos que son muy fuertes, simplemente que no se usan demasiado, pero sí que se usan y están ahí, así que no estoy de acuerdo porque Loe es un equipo que yo cuando me enfrento a él, por lo menos, es un equipo que me cuesta muchísimo derrotarle, incluso me cuesta más derrotar un equipo de Loe que a lo mejor un equipo de Saga Front de Móvil con el Super Saiyan 3 y Tapión, así que les diría que no, que Loe sigue estando cheto y por esa razón pues poner las unidades en TRS, como Golden Freezer es el mejor Sparking del juego, es súper poderoso y a los Saiyans los hace polvo, también tienes al Freezer Revival Azul que es bastante molestoso, por culpa del puedes perder el Freezer Full Power, date cuenta que es anti-zombie puede matar a los vellitos tranquilamente y también tenemos al Freezer Primera Forma que hace muy bien de support a Loe. Loe sigue siendo un equipo bastante poderoso, pero bueno, creo que han bajado las unidades de tier Z, han bajado algunas unidades a tier S por esa razón, porque se ve menos en el meta, básicamente. Y luego dicen que el Gohan Morado Revival, dice que está en el nivel S, dice que puede que no sea una opción central en Saga Front de Móvil, pero lo hace muy bien cuando se usa con Tapión, dice que especialmente porque es anti-revival, dice porque el anti-revival ya no es tan frecuente, dice excluyendo esa opción. También es genial en Sound Family, un equipo que está en tendencia después de los últimos lanzamientos de aniversario. Bueno, sí que es cierto que el Gohan Morado Revival ahora está teniendo su momento en el meta, así que es cierto que ahora pues se está usando más, ¿vale? Sí que te lo puedes encontrar con el Goku Super Saiyan 3 y Tapión y el Gohan Morado, ¿vale? Ese sería un equipo. O Goku Super Saiyan 3, Gohan Morado y Super Gogeta Ultra también, por ejemplo. Y sí, como Morado es muy buena opción en Saga Front de Móvil, así que sí, está bien que lo pongan en tier S, ¿vale? Y luego dicen que la tier 1 se reorganizó un poco y el Gogeta Free-to-Play se agregó a la tier 1 ya que su valor es muy similar al del Super Vegito con Fenkai, ¿vale? Entonces, en definitiva, los androides sí que los dejarían tier God, pero en tier God pondría el Ultra Instinto y pondría Vegito, ¿vale? Esos dos habría que subirlo. Luego ya pues depende tu gusto, para ti puede ser mejor Vegito, para ti puede ser mejor lo androide o para ti puede ser mejor el Ultra Instinto, ¿vale? Pero esos tres son tier God, sí o sí. Tier Z dejaría al Gogeta, Super Saiyan 3, Tapio y el Vegetta. El Vegetta obviamente, con impedir el cambio, es crema. Eso sí lo dejaría ahí. Subiría a Tier Z a Golden Freezer Angel, lo subiría. Incluso podría subir a Vegito Blue, que se usa un montón. Whis y el Kaioken, por supuesto. El Whis se está usando un montón. Es el mejor support con el Ultra Instinto dominado y los androides. Y sí, lo demás lo dejaría en tier S. Z es bastante bueno con su equipamiento platino. Es muy buen compañero de los androides. Y comentamos también, este Trunks lo bajaría, sinceramente. Si no lo tiene en roja, es shit. Y Futuro sí que es cierto que no se usa ahora mismo demasiado. Se usa en equipos del Futuro barra androides con... pues obviamente con los androides y obviamente con Z, ¿no? Bueno, la Tier 1, tenemos aquí a los Blue Boys, tenemos a Super Vegito al lado del Gogeta, ok. Tenemos aquí Boo con su platino, Goku Super Saiyan 4 con su platino. Incluso habría que subir al mono fachero a Tier Z porque el mono con su platino es bastante poderoso. El Gohan Manco lo bajaría más porque la verdad que un personaje que ha caído bastante. Incluso a 2 estrellitas rojas, 3 estrellitas rojas, 4 estrellitas rojas, no es gran cosa, sinceramente. Si no es por su cover y poquito más, el personaje no necesita ya platino. Los Gamma considero que los tienen bastante altos, sinceramente. Este Trunks también lo tienen demasiado alto, habría que bajarlo. Igual el Greasayaman, igual este Freezer, hay que bajarlo. No son personajes que se usen, no son personajes ahora mismo del meta, para nada. Habría que bajar incluso a Super U y al Vegetta Evo. Habría que subir a Bado, habría que subir a Chiget incluso, que sí que se usa en Loe. Jiren Full Power está bien, este Vegetta habría que subirlo, es bastante molestoso y se usa mucho en Monopur. Y bueno, pues Bills, ok, podríamos dejarlo, sí, en esta Tier. Mira, el Mr. Satan en Tier 1, el Mr. Satan. Yo, sinceramente, habría que bajarlo. Bardos sí, habría que dejarlo aquí. Y bueno, luego ya tenemos Tier 2, que ya son personajes que no se usan, o muy raramente te los vas a encontrar en el meta, ok. Más o menos, puedo estar de acuerdo, ¿vale? Puedo estar de acuerdo. También Zenkai Antiguos, que simplemente se usan de Zenkai Ability y ya está. Y bueno, la Tier 3, pues personajes que yo creo que ya no se usan ni de Zenkai Ability prácticamente. Alguno por ahí, Yajirobe, en algún equipo muy concreto te lo puedes llegar a encontrar. Y lo que más gracia me hace de esta Tier es que el Ultra Instinto Señal lo ponen como el peor personaje, lo ponen en el último lugar, ¿vale? Y sí, bueno, realmente el Ultra Instinto es un personaje que, hasta que no tenga Zenkai o incluso con Platino podría ser bueno, con Platino podría subir de Tier, pero necesita Zenkai. De hecho, el próximo Zenkai, pues ya sabéis, será Majin Vegeta y después nos tocaría el Zenkai del Ultra Instinto. Así que bueno, dejádmelo en los comentarios qué pensáis de esta Tier, si pensáis que está muy acertada, poco acertada, qué cambiaríais vosotros de esta Tier. Yo ya he dicho algunos cambios que haría en esta Tier, pero lo más relevante, básicamente, son los de arriba, ¿no? Que el Ultra Instinto y el Vegito, pues deberían de estar en Tier God. Así que bueno, déjamelo todo en los comentarios, si te ha gustado el vídeo deja tu like facero, deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos del Dragon Ball Legend. Hasta luego.